Si tu y ta bro, si tu y callas Si tu y callas Supa, supas allá Supa, supas allá Si tu y ta bro, si tu y callas Supa, supas allá Si tu y ta bro, si tu y callas Será mejor que te vayas Su ta butta, fui y guayas No go tirano, me rayes O, N, Vaya, Toy,etoy sois dos unos solltoges Vaya, Super Saiyan 2, Calla Saben que soy Dios en parra Soy de la Kenny No perez que te abrac la puerta Sepra la informação Tu es tu y me voy con una niebla Tu me tomas pa secarme la cueva ¿Quieres sonar como yo? Pues entrena Pues entrena Te vas a comer, mirror y adicional Y tal Azure man dirán, te avanzo voy de frente Lo tengo todo atado en calidad Que te folle el noco cuánto complicado No lo quieres ver y lo tienes delante Lo tengo toda, está bien calidad Que te folles loco, cuánto complicado No lo quieres ver y lo tienes delante